En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sol Kim Simple, conócete a ti misma, a ti misma. Miércoles 13 de junio del 2018. Canela, tenemos el día del enlazador de mundos solar, Bolón Simi, el Kim 126. Con el tono 9, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del espejo, reconocer nuestras sombras, vernos reflejados, verlas reflejadas en los demás. Nuestras relaciones son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, cerrar ciclos, evitar autoengañarnos y lo hacemos a través de la energía del enlazador de mundos Simi. Desapegándonos, soltando, aquello que no soltamos nos somete. El soltar no es pérdida, es liberación. El enlazador de mundos Simi es el sello maya número 6. En la cosmovisión maya es el poder de la muerte. No la muerte como nos han condicionado a verla, a un final, a temerle, como si fuera algo malo. La muerte es desapego, la muerte como soltar, es una transición. Todos vamos a transitar el portal de la muerte. El enlazador de mundos nos invita hoy a practicar el desapego. El desapego hasta del desapego mismo. El desapego no significa poseer nada. Es que nada nos posea. La mayoría de las personas, entre más posees, más poseído estás. Y sentimos que la felicidad depende de algo o de alguien. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no has logrado en ti mismo, en ti misma. Nos han condicionado que una persona, en un camino espiritual, en un camino de desarrollo de la conciencia, vive en carencia, en pobreza, no posee nada. No es así. Puedes poseer todo lo que desees. La cuestión es que las cosas no nos posean. Soltar. A menudo nos cuesta soltar. Alguna relación, alguna amistad, algún trabajo, alguna situación que ya se cerró el ciclo. Lo vemos como pérdida. Es liberación. No podemos recibir lo nuevo con un puño cerrado. Diariamente, experimentamos diferentes muertes simbólicas. Pérdida de un trabajo, terminar una relación, alguna enfermedad. Se nos enseña a soltar, a no tratar de controlar, aspectado en sombra, el enlazador de mundos. Hay miedo a la muerte y unas ganas, una necesidad de controlar todo. Lo único que podemos controlar, y eso ni lo hacemos, es a nosotros mismos, a nuestra mente. El enlazador de mundos nos recuerda que si hay alguna situación en especial que por alguna razón no cierras el ciclo, no sueltas, y es recomendable soltar, es muy probable que transites algún tipo de crisis. Sin crisis no hay entendimiento, crisis es igual a oportunidad. Toda crisis nos brinda algún tipo de entendimiento, y desafortunadamente sin dolor no expandemos la conciencia como seres humanos. Aprendemos más del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Un buen día para soltar. ¿Qué situación, persona, te cuesta soltar? Hoy es un buen día para hacerlo. El tono 9, la barra y los cuatro puntos en maya, es el tono solar, bolón en maya, y es la vibración de realizar con el tono 9, pulsamos la intención. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, atraemos lo mismo, la mayoría de las personas en la tierra disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. No podemos engañar al gran espíritu, quizá a los seres humanos, pero al gran espíritu no, y basada en nuestra intención es lo que vamos a atraer. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Cada vez que hacemos, engañamos o hacemos cosas torcidas, no estamos, solamente nos estamos afectando, aunque sentimos que no nos vio nadie, claro que sí. Todo queda grabado en el Akashicó. Realizar. A menudo dejamos para otro día lo que podemos hacer hoy. Si tienes algún proyecto, algo que has estado postergando, realiza. Hoy es un buen día para hacerlo. Nos guía el viento. Ik, el sello maya número 2. El viento es el aliento divino, es el espíritu y se relaciona con la dualidad. Nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un buen día para prestar atención a la manera que nos comunicamos. Prestar atención a las palabras. La mayoría de las personas hablamos de lo emocional, de cómo nos sentimos y nos cuesta manejar nuestras emociones. Prestar atención cuando mejoramos la comunicación, mejoramos nuestra vida. Pero hay que ser conscientes. Aprender a guardar silencio. Hoy es un buen día si estás en alguna situación, ¿verdad? Y entras en alguna discusión, sabes que no va a llevar a ningún lado. A menudo el silencio comunica más y es de sabios. El viento nos recuerda. La espiritualidad es una cosa y la religión es otra. Las religiones se basan principalmente en el control y la creó el hombre en el miedo. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios y se basa en la libertad, en el amor. El viento nos recuerda que estamos co-creando esta experiencia. Se nos olvida y a menudo sentimos que somos cuerpos físicos caminando, que de vez en cuando tiene una experiencia espiritual. Es al revés. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física y estamos aquí para elevar nuestro nivel de conciencia. En la cosmovisión maya, la vida, una encarnación, es una oportunidad maravillosa, única, para elevar nuestro nivel de conciencia. Porque cuando transitemos el portal de la muerte, lo único que nos va a llevar es el nivel de conciencia y nuestra transición, lo que vamos a experimentar en esa transición. Tiene que ver con nuestras creencias en nuestro nivel de conciencia. Entonces es muy importante, ¿no? Si eres de esas personas que en las religiones les dijeron que no, del cielo, del infierno, y que te vas a ir y te quedas ahí todo, y esa es tu creencia en el subconsciente, cuando transites y aparte cómo estabas emocionalmente tiene que ver, va a ser si vas a experimentar eso que estás creando todavía. Porque sigue, el alma sigue. Entonces tener más conciencia, somos muy inconscientes. Nos perdemos en el maya, en la ilusión, despertar. Continuamos en la onda encantada de El Espejo. El Espejo, el sello maya número 18. El Espejo estos 13 días nos invita a que prestemos atención a nuestros espejos, especialmente la relación de pareja y la familia. son nuestro espejo, que nos muestra nuestro espejo ahumado, nos muestra nuestras sombras, reconocer las sombras. La mayoría de las personas sentimos que no tenemos sombras, que somos pura luz, puro angelito, y de vez en cuando si nos hacen enojar, etcétera, y eso, pues bueno. Pero no es así, todos tenemos sombras, estamos en dualidad. Y conocerte a ti mismo es reconocerlas para que no te hagan reaccionar a la vida, responder, integrarlas. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. El Espejo estos 13 días nos invita a poner orden en nuestras vidas, cerrar ciclos. Aquella relación, trabajo, especialmente con que estamos en el día del enlazador de mundos. Evitar autoengañarnos. Nos vemos al Espejo, y si eres de las personas que se autoengaña, pues bueno, ya no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero ser honestos, vete al Espejo. ¿Te gusta lo que esté reflejado, tu relación, lo que estás viviendo y todo? Si es así adelante, sigue haciendo lo mismo. Pero si no, toma diferentes decisiones, para que tengas diferentes resultados. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Gratitud infinita. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo PDF y video. Conoce tu propósito, dones, desafíos a través de un legado ancestral. Los mayas, una cultura enigmática, maravillosa. Estoy llevando a cabo el curso de Solking, simple. Si te gustaría aprender más del Solking, aprender a compartir esta información, cómo funciona de una manera simple. Estoy llevando un curso vía Skype, que es vía, obviamente, donde estés, lo podemos hacer para cinco personas, máximo de unas cinco. Los he hecho con una persona, con dos, hasta con cinco personas, para que podamos interactuar. Dura tres horas y el intercambio son 13 dólares. 13 dólares que pueden cambiar tu vida, te lo garantizo, en verdad. Una palabra, una frase, algo que te ayude a elevar tu vibración. Y aparte, utilizar esta información, puedes hacer preguntas y dudas, te ayuda si estás pasando alguna situación densa y todo. He tenido estos cursos anteriormente y luego es muy dinámico porque cuando escuchas historias de otras personas o el poder compartir tú y yo es de gran ayuda. Si te interesa, visita factormaya.com, hay un enlace y puedes hacer tu reservación ahí. ¿Ok? Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, los reconozco, valoro y respeto. Y en la que es. Hay un junacú, evamaya, emagó.